Seguimos con nuestra sección de huerto en casa. Miren, ahora vamos a sembrar cebollas o a reproducir cebollas sin semilla. La cebolla da semilla, lo que le llamamos el cebollín. Es la planta de cebolla pequeña cuando estaba pequeñita, que recién la siembra. Y es muy útil la verdurita. Miren, esta ya se me dañó, lo voy a retirar. Ahora, lo que vamos a hacer es con los rabitos de la cebolla, igual la parte del centro, así como lo hemos hecho con la zanahoria, que dejamos los rabitos, igual con los rábanos para sembrarlas o tratar de reproducirlas más bien sin semilla, a partir de la planta anterior, a partir del fruto que aquí está la raíz, entonces la volvemos a plantar en la tierra y pues lógicamente va a brotar y nos va a dar producir otra cebolla y además verdura por mucho tiempo. Aquí tengo una cebolla, una media cebolla, que vamos, cuando nos terminemos esto, que ya lo hayamos utilizado, pues la parte del centro, eso es lo que vamos a ir a enterrar en tierra limpia y fértil para que produzcamos una nueva cebolla a partir del rabito de la cebolla. Esto es muy útil hacerlo en casa, lo podemos hacer en las macetas o directamente a la tierra, pero si no tenemos espacio, como en las casas pequeñas o departamentos, que no hay espacio para los patios y donde podamos cultivar, podemos hacerlo en macetas también. Solamente compramos un poquito de tierra en algún vivero y le ponemos a una, puede ser una lata, algo desechable, que tengamos una lata de algo que ya consumimos una nieve, una mermelada o no sé, y ahí nada más que tenga cómo drenar el agua, le ponemos a unos hoyitos abajo pequeños para que el agua no se entanque y estarla regando durante días y las hojitas de la cebolla, pues son muy útiles, por ejemplo, para los huevos, para las comidas y mientras se va desarrollando la parte de abajo, el bulbo, pues se va desarrollando también la hoja. Podemos consumir las hojitas y no afecta el desarrollo del bulbo. Entonces, con un tiempo más vamos a tener una cebolla grande como esta y podemos, mientras, estar aprovechando las hojas, ¿verdad?, como verdura. Bueno, vamos a llevarlas a la tierra, ahorita les muestro cómo. Bueno, disculpa, andamos tiesos por el frío, estamos horriblemente. Les quiero mostrar, miren, cómo está la humedad congelada aquí en la tierra. Y aquí tengo garbanzo, tengo garbanzo, a ver si no se me quema con tanto hielo. Bien, vamos a plantar las cebollas en la tierra, pero voy a tratar de poner una en maceta para mostrarles las dos formas de que las pueden plantar, tanto en maceta como directamente en el suelo. Entonces, vamos a poner aquí una. Miren, si se fijan, solo es hacer un hoyito, enterrarla, cubrirla un poquito con tierra y estarla regando. Hay que regarla unos tres veces a la semana, no mucho para que no se nos pudre. Las otras las vamos a plantar directamente acá en el suelo. Acá tenemos un poco más de espacio, miren, ahí tengo unos tomates, tengo ajos, tengo aquí un betabel, está bien grande, que lo pusimos de la misma forma, enterramos, nos comimos el betabel y enterramos el rabito. Y como pueden ver, está bien desarrollado, bien grande. Les voy a mostrar el fruto, miren, ahí está ya. Ahí está creciendo, no es que no lo puedo dañar mucho, no lo puedo lastimar, que siga desarrollándose. Y lo vamos a dejar otro tiempo más para arrancarlo. Vamos a plantar las cebollas. Siempre tenemos que tratar de que sea tierra un poquito floja, que no esté muy dura para ayudarle, para ayudarle a que se desarrolle un poquito mejor. Ahí estamos poniendo uno. Un poquito más de espacio, vamos a poner la otra. Y así sucesivamente la vamos a ir haciendo con todas. Un hoyito, la enterramos, la cubrimos un poquito y estarla cuidando todos los días nada más. Aquí les voy a mostrar unas que tengo ya de hace algún tiempo, miren. Estas están súper grandes. Constantemente les estoy cortando hojitas y vuelven a brotar. No, no se secan. Y mientras van brotando se va desarrollando la parte de abajo. Los podemos comer esta parte de arriba y queda la parte de abajo. Sigue desarrollándose. Quiero mostrarles aquí en la maceta. Tengo una de cambray, miren. Igual se utilizó la verdurita en la de cambray y el rabito se enterró. Miren, ahí está. Súper grande. Ahí está. Entonces pueden hacerlo ustedes también. Háganlo en sus macetas. Si no tienen espacio, miren. Yo aquí tengo un tomate, una zanahoria. Ahí está una zanahoria. Acá tengo otra. Aquí tengo una papa. Acá tengo otra. Entonces háganlo. Tienen ustedes mucho donde hacerlo. Pueden hacerlo en poco o mucho espacio. Lo importante es que los que traten de hacerlo en casa. Pues ahí quedaron nuestras cebollas, miren. Ahí están. No las alcanzan a ver. Están enterraditas ahí. Aquí les voy a mostrar una. Aquí. Aquí más o menos. Aquí nos quedaron. Ahí están las otras. Ahí no sé si alcancen a ver los rabitos. Pues háganlo. Traten de hacerlo en casa. Van a ver que van a poder producir sus propias verduras sin necesidad de estar comprándolas en el mercado tan tóxicas, llenas de tantas cosas químicas que tienen ahora los productos. Entonces disfrútenlo. Acuérdense de darle like, pasar por mi canal, darle me gusta. Si no, pues no les gusta. Igual dejármelo saber para mejorar nuestros videos. Que tengan buen día.